Llega el momento de hablar con la alcaldesa de Ciudad Real, con doña María Masía, que ha tenido el detalle de que seamos nosotros también las personas que la entrevistemos en este cierre de FENABIN y ha tenido también el honor de recibir, por ejemplo, este año en esta feria a su majestad el rey y también al presidente del gobierno. Por tanto, por primera vez en la historia de FENABIN han venido estos representantes, tanto políticos como también la institución, en este caso, provincial, regional y, por supuesto, la Casa Real, a esta feria tan importante y, por supuesto, visitar la capital. Por tanto, imagino que va a una feria donde te llevas muy buenos recuerdos, una feria histórica en todos los sentidos, no tendrás queja del respaldo que has tenido en todos los niveles. Muy buenas tardes. Pues, antes de nada, rectificarte y déjame que lo haga, porque me dices que es un detalle que venga. No, es un privilegio, es un placer acompañaros en este ratito a IMAX Televisión. Es una feria histórica por muchas cosas, pero bueno, FENABIN ha abierto la puerta y lo ha hecho a lo grande en este año. He tenido el privilegio, tengo el privilegio de ser la alcaldesa de Ciudad Real y ser anfitriona de la sede de esta feria, que también lo ha trabajado y también lo lleva haciendo la Diputación de Ciudad Real. Y bueno, pues, como bien decía, una edición histórica, respaldada por todas las entidades y administraciones, por el gobierno local, el gobierno provincial, el regional, el nacional y bueno, por la máxima autoridad de nuestro país, que es el jefe de Estado, nuestro rey, Felipe VI. Así que bueno, todo un honor el haber podido estar con él y también, bueno, esto es, creo, un poquito premio a todo el trabajo que se está haciendo durante mucho tiempo y que es verdad que ya el día 7 de enero, cuando nos recibía en audiencia privada, le trasladaba la inquietud y bueno, pues le hacía esa solicitud y esa petición de que su majestad el rey visitase Ciudad Real en este año, que cumplimos los 800 años del nacimiento de nuestro fundador Alfonso X el Sabio y que qué mejor momento que fuese en la inauguración de FENABIN. Sé que la Diputación y el Ministerio y la Junta, pues han trabajado todos para que ese respaldo sea posible, pero bueno, en tanto que el Ayuntamiento lo haya traído, pues creo que también es mérito de los portavoces y de la alcaldía, que también le trasladó la inquietud. Alcaldesa, todo el mundo habla de Ciudad Real, es lo importante, que esté en el mapa a nivel nacional. Por tanto, eso es importante. Eso es muy importante. Yo recuerdo uno de los momentos de una entrevista, de una de las primeras entrevistas que me hacían cuando yo llegué a Política, en junio del 2019, como concejala de Turismo, y me decían que qué quería hacer, que era mi proyecto desde la concejalía. Y yo decía que era situar a Ciudad Real en el mapa, pero como referente de mucha actividad. Decía aquello de 52 semanas, 52 actividades. Bueno, pues no son 52. Es verdad que también la pandemia nos ha roto todos aquellos proyectos, nos ha diluido mucho todo aquello programado, porque todo lo que íbamos a hacer ha tenido que estar en un cajón mientras tanto. Pero lo hemos recuperado con mucha fuerza, porque hemos seguido trabajando aún en las dificultades. Y bueno, como estamos viendo, Ciudad Real es referente, o bien sea bajo el paraguas de esta Feria del Vino de Español, esta gran feria y tan importante, pero o bien bajo este paraguas, o bien por todas las actividades que desde el ayuntamiento y desde las concejalías diferentes se están programando. Desde Navidad, esto es un sin parar. Es cierto. Hemos pasado una Navidad extraordinaria, llegamos a un carnaval espectacular, nos llenó las calles de color, empezó la gente a recuperar esa alegría, y bueno, una Semana Santa, que no podemos decir que ha sido esa Semana Santa del reencuentro, emotiva, extraordinaria, espléndida, que nos ha llenado también nuestra hostelería y nuestros hoteles, pero es que después de Semana Santa, la semana siguiente, teníamos fallas que nos volvían a llenar nuestra ciudad. Es curioso, unas fallas aquí en Ciudad Real. Lo que consigue, bueno, lo que vamos, es que es impensable. Bueno, pues yo creo que lo que hay que trabajar es con esa ambición, ¿no? Y yo trabajo con mucha ambición porque sé que cada minuto cuenta para la recuperación de nuestra ciudad y, bueno, los que somos autónomos, hemos sido autónomos y empresarios, sabemos que un minuto puede ser el éxito o el fracaso de un negocio en algún momento, en esa iniciativa, en esa decisión. Y bueno, pues traer Fayer Pelmón, yo lo había visto en otras diez capitales de España, sabía de la repercusión económica y no me quise perder, pues bueno, la oportunidad de traerlo. Y como hemos visto, cuatro días del mes de abril repletos de personas. Y bueno, terminado Fayer Pelmón, empezamos con FENAVIM, que nos ha vuelto, bueno, nos ha vuelto a llenar la ciudad, no solamente la capital, sino la provincia, porque esto trasciende más allá de nuestra ciudad. Parafraseando unas declaraciones que ha hecho el concejal de promoción económica del Ayuntamiento, Pedro Maroto, decía que la repercusión que tiene la feria para el Ayuntamiento no tiene precio y es que es así por todo lo que nos trae. Así que muy agradecidos a la dirección de la feria y a la diputación y a todos los implicados, a todas las administraciones que lo hacen posible, también el Ayuntamiento, como no, que ponemos todo de nuestra parte. Y bueno, ahora seguimos con un congreso, la semana que viene, en diez días, tenemos un congreso iberoamericano, más de mil personas, que nos va a volver a llenar los hoteles y el campeonato de gol nacional y bueno, pues muchísimas cosas. Y esto no es casualidad, esto no es una buena racha, esto creo que empieza a dar, pues esos frutos que desde todas las concejalías y desde alcaldías se está trabajando en este equipo de gobierno. Mas vas a tener la suerte de, siendo alcaldesa, vivir dos años FENABIN. El próximo año de nuevo vuelve FENABIN. Bueno, pues decíamos al principio de esta conexión en directo que era histórica la edición y que tenía mucha suerte, ¿no? Porque hemos tenido la suerte por primera vez de tener a su majestad el rey, al presidente del gobierno también, presentándose PERTE, pero es que como alcaldesa voy a tener la oportunidad de vivir dos FENABIN. Así que bueno, pues es un privilegio y intentaremos que, aunque esta edición va a dejar el listón muy alto, vamos a intentar que el 2023 todas las administraciones, entidades y como no, pues la dirección de FENABIN estoy segura que trabajaremos para hacerla mayor si cabe. La repercusión económica que tiene esta feria, pues es inigualable, ¿verdad? Porque la verdad que va a dejar riqueza económica en la ciudad y como he dicho también, lo más importante que a Ciudad Real suene, y no solo se beneficia a Ciudad Real, yo diría que se benefician también pueblos limítrofes a la capital. Tú me lo decías, también la provincia a Ciudad Real. Claro, es así, es que una feria de estas características, la mayor feria del vino español, la más importante, como digo, nos hace a Ciudad Real, la hace referente, pero no solamente del vino, la hace referente de la cultura, de todo lo que tiene la provincia, de todo lo que tiene la región, y como no, obviamente, por ende, todo lo que es España, ¿no? Porque aquí creo que hay cosas que consigan concentrar o traer a todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Pues estamos todas en esta feria, yo creo que hay pocas acciones o pocas actividades que hagan reunirse a todas las comunidades autónomas de España en un mismo espacio, pues FNABIN lo consigue. Por eso digo que la repercusión económica es total, es muy... en pocos días sabremos ya con datos más reales, pues esa repercusión, ¿no? Pero creo y estoy segura que va a superar con creces esa última edición que fue muy buena, la del 2019. Como digo, me consta que la Diputación y todos los agentes implicados han trabajado mucho para darle este respaldo mediático que está teniendo esta edición, que no la han tenido otras. Así que, bueno, no solamente es hostelería, es comercio local, es transporte, es logística, bueno, es que esto es mucho más que una fiesta, ¿no? Es algo muy grande. Y la gente joven también que está trabajando aquí en esta feria. Obviamente, es que cuando hay algo que es motor económico, cuando es tractor de empleo, como es una feria de estas características, es crear riqueza porque crea empleo, porque hay muchas personas que tienen que estar atentas y trabajando para que esto se desarrolle con toda la normalidad. Y empezamos desde los medios de comunicación, a los cuales ya también os felicito y agradezco la labor y el trabajo que estáis haciendo estos tres días, que son, bueno, pues un... Imparables, ¿verdad? Un sin parar y que estáis dando cobertura para que todo el mundo sepa y conozca todo lo que se está llevando a cabo en este pabellón ferial, que también, hay que decirlo, se estrena y se escena a lo grande, con unas instalaciones que nos van a hacer referentes y que nos van a posibilitar, pues ese... ser ese epicentro del turismo también congresual y de ferias, que también es muy necesario para esta ciudad. Eva, como alcaldesa, ¿cómo has vivido esta feria, que, bueno, va a concluir en aproximadamente dos horas? Bueno, pues yo creo que hasta en el ritmo de mis declaraciones, ¿no? Que es que me atropella porque como vivimos con tanta intensidad, como estamos y queremos estar en todo y con todos, pues hasta en las declaraciones voy casi acelerada, ¿no? Pues lo estoy viviendo con mucha actividad, con mucho orgullo, que nuestra ciudad esté saliendo en todos los medios de comunicación a través de una feria en la que, como digo, hemos aportado todos nuestro granito de arena, pues es muy importante. Por tanto, la alcaldesa como presidenta y como, bueno, pues como representante de esta ciudad, pues es muy importante para mí y ser el primer año de alcaldesa y ser este primer fenabín después de la pandemia y ser esta feria, esta edición, que es tan extraordinaria y tan especial, pues no lo podría vivir que, pues con alegría, con orgullo, con satisfacción y, bueno, también, como digo, pues con esa tranquilidad de saber que no ha habido incidencias, que se está desarrollando todo con normalidad y que está siendo, pues, esta fiesta de la, bueno, pues de la recuperación económica que está siendo esta feria del vino. Una feria muy esperada porque también echábamos de menos estos momentos, ¿no? Y a la vuelta a la normalidad, después de todo lo que hemos pasado. Bueno, pues ayer, ayer escuchaba declaraciones y es cierto que es que el vino es mucho más que un alimento, que así está ya catalogado, es mucho más que la riqueza del sector agroalimentario, que es mucho lo que aporta a nuestra provincia, a nuestra capital y a nuestro país, pero es que el vino, en torno al vino, hay sociabilidad, se sociabiliza, se ríe, se llora también en momentos, se brinda, se acompaña, bueno, pues ese carácter, esa idiosincrasia que nos da la cultura del vino en nuestro país, ¿no? Por tanto, bueno, pues es que esta feria tiene mucho más de aquello que pueda trascender como negocio, que también, que es principal el hacer negocios, pero, bueno, nos reúne, compartimos, no hay que ver más que las caras, ahora que vamos sin mascarilla, pues las caras de satisfacción, de bodegueros, cooperativistas, entidades financieras, que también están, pues esa colaboración público-privada que tiene que existir, y bueno, pues en todos los sectores, y en todas las ramas, esto es muy, muy transversal, ¿no? Entonces, bueno, pues está viviendo una feria de recuperación, en todos los sentidos, no solamente económico, sino social, y bueno, nos hacía falta. Ya que estamos hablando de vino, Eva, yo que tengo la suerte de poder decir que soy tu amigo, sé que te encanta el vino. Bueno, es verdad que cuando se está de servicio, con moderación, siempre hay que hacerlo, pero sí, me gusta el vino en casa, bueno, soy hija, sobrina, nieta, tía, hermana, de, de, gente ganadera, de agricultores, hacemos en casa, también hacemos esos pinitos, haciendo nuestro propio vino, nuestro propio aceite, y por tanto, bueno, pues hay que, hay que dar ejemplo, y hay que tomar vino, siempre ese consumo responsable, ese consumo con, con moderación, pero bueno, forma parte de, de nuestra, de nuestra raíz, de nuestra identidad, como castellano manchego, somos el mayor viñedo del mundo, por tanto, bueno, pues animar a, como digo, a ese consumo, moderado, pero bueno, pues a consumir productos local, producto de la región, producto de nuestra tierra, que nos podemos enfrentar, y nos codeamos, de tú a tú, con las mejores bodegas del mundo, sin tener ningún complejo, y bueno, pues todo eso lo hace, lo hace el saber, y creer, que tenemos los mejores vinos del mundo, y que estamos, en la, en el mejor territorio, en el mejor terruño, que hay, para el vino, que es Castilla la Mancha, y que es la capital, como es Ciudad Real. Eva, ¿qué vino sueles tomar, y cuándo sueles tomar esos vinos? Bueno, pues ahí, tomo, creo que, que quedarse con un vino, sería, sería casi una torpeza, porque con toda la, con toda la variedad, que tenemos, y estamos viendo, en los últimos años, ¿no?, cómo ha evolucionado, la cultura del vino, cómo los enólogos, nos invitan a descubrir, esas variedades, que no eran, solamente los airenes, los tempranillos, bueno, pues estamos viendo, diferentes, diferentes, variedades, y esos cupas, bueno, pues, esas, esas combinaciones, tan perfectas, que están llevando a cabo, y que se están entregando, bueno, que, que, que nos llevan a, a tener esos premiados, esos vinos, con esas puntuaciones, que son excelentes, por tanto, bueno, suelo tomar vino, rosado, tinto, blanco, y lo que hago, es que, suelo hacerlo, no, no, no a diario, porque, hay, hay días, que las comidas, no se hacen, pero, sí, que, por las, por las noches, cuando llego a casa, como digo, no todos los días, pero, sí, la mayoría, de los días, cuando llego a casa, por la noche, sea, la hora que sea, la tapita de queso, y el vino, siempre está esperando, mientras, pues, preparo lo que sea, aunque sea muy tarde, y aunque hayamos llegado cansados, pero es aquello, que te reconforta, cuando llegas a casa. Es, sin duda, el mejor maridaje, es con buena compañía, y en buenos momentos. Bueno, yo creo que el vino, pega, y marida con todo, como digo, también, hasta, hasta el vino, es una buena compañía, en esos momentos, en los que, pues, son más, más, difíciles, lo hemos visto yo, hablaba estos días, de feria, con personas, y decía que, que hasta en pandemia, ¿no? No podíamos salir, no se sociabilizaba, no podíamos ir a nuestros bares, con la costumbre que teníamos, a nuestra hostelería, a juntarnos en esas reuniones familiares, o de amigos, de los viernes, de los sábados, y lo que hicimos fue, coger la cultura, de ponernos nuestra copa, de vino en casa, ¿no? Por tanto, como digo, hasta en momentos, pues, de esas dificultades, que nos impedían salir, o hacerlo con esa normalidad, pues, hicimos, llegar ese, ese momento a casa, y todos hemos encontrado, ese, bueno, de relajarnos, ¿no? Y de comentar lo bueno y lo malo, pero también con el vino, cuando las compañías, es como los amigos, los amigos tienen que estar para lo bueno, y para lo malo, y yo creo que el vino es necesario, y en los momentos malos, pues, también. Eva, pues, muchísimas gracias, además, quiero recalcar, que sé que tiene la agenda, bueno, todos los días, aprestadísima, pero ha habido antes, la chía que hemos entrevistado antes, Silvia, pues, te agradecía, que estuvieras en todos los eventos, de Ciudad Ramínez, Eva, no sé cómo lo haces, estás en todo, pero yo como ciudadraleña, te lo agradezco, que representes a nuestra ciudad, en todos los rincones, no diría, incluso no solo aquí en Ciudad Real Capital, sino en toda España, porque te vemos en Madrid, y en cualquier parte, siempre llevando a Ciudad Real por bandera, y en el corazón. Siempre, bueno, mala alcaldesa sería, si no llevase por bandera, la ciudad que amo, la ciudad por la que peleo, y por la que me desvelo, cada día, y bueno, pues, yo siempre digo que, que la alcaldesa está, siempre que puede, allí donde la invitan, y allí donde cree que debe estar. También llevo a gala, no estar donde no me invitan, pero donde me invitan, y donde creo que Ciudad Real debe estar presente, estoy, aunque tengamos que hacer ese encaje de bolillos, que muchas veces es la agenda, la agenda de alcaldía. Para finalizar, me gustaría que mandarás un mensaje, a toda la gente, que se ha pasado por esta feria, por FENABINA, a todos, paisanos y paisanas, y por supuesto, a toda la gente, no sé que a través de IMAS Televisión, toda la provincia, que a lo mejor no han podido venir a esta feria, pero el próximo año, podrán disfrutar también de ella. Pues un mensaje para todas esas personas. Bueno, pues, uno, un mensaje, y no quiero extenderme, porque estaría, estaría a tiempo hablando. Lo primero es agradecer, agradecer a todos los que nos están visitando, en estos tres días, agradecer, a todos los que están trabajando, en estos tres días, a todos los servicios municipales, a todos los servicios públicos, privados, que se están dejando la piel, para que esta feria sea un éxito, a los medios de comunicación, que estáis siempre ahí detrás, y que muchas veces no se os pone voz, o cara, mejor dicho, y que estáis, bueno, pues a todo, como decía, para dar el respaldo mediático. Bueno, pues, como digo, el primer mensaje es de agradecimiento a todos, a todos los que han venido, agradecer, felicitar por el éxito, a la diputación, y a todas las entidades que están aquí, agradecer a todos los bodegueros cooperativistas, a todos los que han hecho el esfuerzo, de estar en esta, con representación en esta feria, y bueno, agradecer, invitar, invitar a todos, para que el próximo año, la duodécima edición de FENABIN, vuelva a ser un éxito, y sea gracias a todos, así que agradezco, e invito, y así es un mensaje más corto. Pues, María Masía, alcaldesa de Ciudad Real, enhorabuena, por el éxito de esta feria, y ahora ya fuera de micrófono, porque no tenemos ninguna copita, brindaremos, por el éxito que ha tenido FENABIN, y por supuesto, por los éxitos, y los muchos más que vendrán, de la Ciudad Real Capital, gracias también al trabajo de esta alcaldesa. Pues muchísimas gracias, y sí, brindamos lo primero, siempre digo que hay que brindar por la salud, que hemos tenido un ejemplo muy cercano, de cómo perdemos todos, y la perdemos, así que a la salud de todos brindaremos, y también a la salud de esa recuperación económica de nuestra capital, de nuestra provincia, de nuestro país, que es muy necesario. Enhorabuena, Eva, un placer. Gracias a todos.